Esta canción es para ti Que a lo mejor estás pasando por esa situación difícil en tu vida Tú que te has apartado del camino Y que sientes que todo se derrumba a tu alrededor Hoy el Señor te dice levántate Que yo te doy las fuerzas para seguir hacia adelante A veces no entiendo por qué te he pagado tan mal Como Pedro te he negado Como Judas te he traicionado Cuando he dejado de hacer tu voluntad No quiero seguir viviendo esta situación Pues un gran dolor embarga mi ser Siento un gran vacío dentro de mi corazón Y esta situación acaba con mi vida Siento un gran vacío dentro de mi corazón Y esta situación acaba con mi vida Dime qué hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir Si no tengo tu amor Dime qué hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir Si no tengo tu amor No quiero ser Ten misericordia de mí que soy un pecador Pues mi mala pasión me ha apartado de ti Sumergido en la soledad Quiero decirte Señor Que no te apartes de mí por favor Sin piso y barco a la deriva, sin timón Siento perder el control al apartarme de ti Sálvame Señor, gritó Pedro cuando se hundía Hoy te lo pido yo, salva mi vida Sálvame Señor, gritó Pedro cuando se hundía Hoy te lo pido yo, salva mi vida Dime qué hago Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Dime qué hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Sálvame Señor, mira que me hundo en el pecado Sálvame Señor mi Dios Sálvame Señor Dime qué hago Señor sin ti Dime qué hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Dime qué hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Dime qué hago Señor sin ti No puedo callar lo que Dios hizo en mí Con su amor me vino a rescatar Con toda mi alma yo le adoraré Porque Él me dio un nuevo corazón ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Nunca pensé que Dios me amaba tanto Porque viví muy lejos de su amor Hoy mi corazón siente su presencia Ya que con su amor mi pecado borró ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Gracias Señor Gracias Señor Por el privilegio De estar conmigo ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? 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 Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Quiero invitarte en este momento A que mires a Jesús Pero míralo con mucha fe Él tiene poder En medio de las pruebas Y el dolor Puedo darme cuenta Que Jesús tiene poder En medio de la angustia Y de los sufrimientos Hoy puedo entender Que Jesús tiene poder Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a él Míralo a él Míralo a él Míralo con fe Y él te ayudará Porque Jesús tiene poder Míralo a él Él tiene poder Tiene poder para limpiar La lepra que hay en ti Poder para levantarte De donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo Que sólo él puede hacer Míralo a él 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 Él tiene poder Míralo a él Hermano 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 En este momento Dios con su poder maravilloso Puede sanarte de cáncer Decida Puede levantarte no sólo de esa silla O de esa cama donde tú estás Sino que con su gran poder Puede sacarte del fango del pecado En que te encuentres Míralo a él Pero míralo con mucha fe, es Jesús el Maestro y está aquí Clámane a Él en este momento y Él te responderá Tiene poder para sanarte, poder para liberarte Tiene poder para cambiar en este instante tu corazón Tiene poder para romper las cadenas que te atan Míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe Tiene poder para limpiar la lepra que hay en ti Poder para levantarte de donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo que sólo Él puede hacer Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él Él tiene poder Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él Sobre mí Eres como el viento que se mueve en todo lugar Que me lleva y me atrapa con su poder Espíritu Santo ven sobre mí Inunda todo mi ser Y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí Y lléname con tu poder Espíritu Santo ven sobre mi Espíritu Santo ven sobre mi Y lléname con tu poder Espíritu Santo ven sobre mi Y lléname con tu poder Espíritu Santo ven sobre mi Eres como paloma que desciende desde el cielo Para venir sobre mí Eres como paloma que desciende desde el cielo Eres como el viento que se mueve en todo lugar Que me lleva y me atrapa con su poder Espíritu Santo ven sobre mi Espíritu Santo ven sobre mi Inunda todo mi ser Y llena cada vacío que hay en mí Y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mi Espíritu Santo ven sobre mi Y lléname con tu poder Espíritu Santo ven sobre mi Espíritu Santo ven sobre mi Y lléname con tu poder Música Oh Dios, queremos ser llenos de ti, llenos de tu amor, de tu querer, de tu santo Espíritu Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo, yo solo anhelo, miraré tu gloria y majestad Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo, yo solo anhelo, miraré tu gloria y majestad Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar 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 Descansa, inmediatamente su espíritu comienza a fluir En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz muy adentro de mí Con un susurro que me dice, hijo mío, descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo, Señor Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu iglesia, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Estar viviendo en mi Mi anhelo, mi deseo Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mi Quiero más de ti 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 Más de tu presencia Viviendo en mí Desciende, desciende espíritu Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo De todas estrellas En el nombre Gracias y amor Y desciende Amado Espíritu Y desciende Amado Espíritu Y desciende Si tú ¡Oh, oh, oh! 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 Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Yo te canto esta canción De corazón De corazón Yo te exalto De corazón a corazón Yo levanto Yo levanto adoración Aleluya, Señor Aleluya, Señor Aleluya, Señor De corazón De corazón a corazón Yo te canto Yo te canto esta canción De corazón Manifesto mi amor Aleluya, Señor 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 Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos creadores de la historia Constructores de nueva humanidad Hombres nuevos que viven la existencia Como riesgo de un largo caminar Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos luchando en esperanza Caminantes sedientos de verdad Hombres nuevos sin frenos ni cadenas Hombres libres reciben libertad Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos creadores de la historia Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos creadores de la historia Hombres nuevos amando sin fronteras Por encima de razas sin lugar Hombres nuevos al lado de los pobres Compartiendo con ellos trecho y pan Hombres nuevos creadores de la historia ¡Gracias por ver el video! 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 Espíritu Santo Yo recibo tu amor, el más puro amor, yo recibo tu vida, yo recibo tu fuerza, yo recibo tu paz. Tu preciosa paz, yo recibo tu poder, yo recibo tu unción, lléname de ti, lléname de ti. Espíritu de Dios, lléname de ti, lléname de ti. Música Música Yo recibo tu vida, yo recibo tu fuerza, yo recibo tu paz, tu preciosa paz. Música Yo recibo tu poder, yo recibo tu unción, lléname de ti. Lléname de ti, espíritu de Dios, lléname de ti. Lléname de ti, lléname de ti. Espíritu de Dios, lléname de ti Yo recibo tu vida, hoy sanas mis heridas El poder de tu palabra, hoy llena mi alma El Espíritu Santo, llénanos Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti 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 Hoy fui a tocar a la puerta de tu corazón Y no me abriste Fue un dolor tan inmenso que sintió mi corazón Hoy fui a tocar Mi deseo fue cenar esa noche solo contigo Mas no abriste la puerta y muy triste me aleje de ti No quisiste oír la voz cuando yo te hablé No quisiste oír la voz cuando yo te hablé Y te dije hijo mío ven a mí Lágrimas brotan de mi corazón Al saber que vas sin mí por la eternidad Lágrimas brotan de mi corazón Al saber que vas sin mí por la eternidad Música Hoy fui a tocar Hoy fui a tocar Mi deseo fue cenar esa noche solo contigo Mas no abriste la puerta y muy triste me aleje de ti No quisiste oír la voz cuando yo te hablé No quisiste oír la voz cuando yo te hablé Y te dije hijo mío ven a mí Lágrimas brotan de mi corazón Al saber que vas sin mí por la eternidad Lágrimas brotan de mi corazón Al saber que vas sin mí por la eternidad Música 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 Alimentame Señor Alimentame siempre con tu Espíritu Santo Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Tú eres mi guía Señor Jesús Tú eres mi amor Salvaste Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Por eso te alabo Con el corazón Con el corazón Todos juntos Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Con aceite Con aceite en mi lámpara Señor Fuerza Con aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara Señor Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Tú eres mi guía Señor Jesús Tú eres mi amor Salvaste Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Salvaste mi alma perdida Con aceite en millena Por eso te alabo Con el corazón Todos ¡Con palma! Con aceite en mi lámpara Señor Con aceite en mi lámpara Señor Con aceite en mi lámpara Señor Pidamos al Señor Que alimente nuestra vida espiritual Con sensations Servirte con amor Con aceite en mi lámpara Señor ¡Se termina! Padre, Padre bueno, busco tu ayuda y protección, dime qué es mejor, qué debo hacer, médico del alma, tengo sed, tengo miedo. Sangre el corazón, vuelan dudas, me abraza el dolor, ayúdame, que confuse está mi vida, ayúdame, solo quiero la salida, ayúdame, que las fuerzas se me acaban, necesito me ilumines, necesito tus palabras, ayúdame, que me llueve y me graniza, ayúdame, que un tornado me hace trizas, ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí. Ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí. Padre, Padre bueno, toma el timón, toma mi vida, hay mil caminos que recorren, me llegó la noche, no puedo ver, tengo miedo, sangre el corazón, vuelan dudas, me abraza el dolor, ayúdame, que confusa está mi vida, ayúdame, solo quiero la salida, ayúdame, que las fuerzas se me acaban, necesito me ilumines, necesito tus palabras, ayúdame, que me llueve y me graniza, ayúdame, que un tornado me hace trizas, ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí, ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí, ayúdame, Música Mi alma te alaba Jesús, de ti viene mi fortaleza, solamente puedo confiar en ti Señor, gloria a Dios. Música Mi aguas han entrado hasta mi alma, ven Jesús. Susténtame, afligido está hoy mi ser. Cansada estoy de llamar, ven a mí Señor, respóndeme. Ven Jesús, susténtame. Ven, afligido está hoy mi ser. Cansada estoy de llamar, ven a mí Señor, respóndeme. Oh mi alma te alaba Señor, eres el único que puede ayudarme. Cuando en estos momentos me siento tan afligida. Solamente tú puedes salvarme Señor, solamente tú puedes levantarme Señor. No me permitas desmayar, aleluya. Hoy me siento hundida en profunda soledad. Las corrientes vienen contra mí, ayúdame Señor, ayúdame. Ayúdame Señor, ayúdame. Ven Jesús, ven Jesús. Ven Jesús, susténtame. Afligido está hoy mi ser. Cansada estoy de llamar. Cansada estoy de llamar, ven a mí Señor, respóndeme. Ven Jesús, susténtame. Cansada estoy de llamar, ven a mí Señor. Respóndeme. Respóndeme. Oh mi alma te alaba Señor, solamente necesito de ti. Levántame Señor, no me permitas caer. Mi alma te alaba Jesús. Aleluya. Ven Jesús, susténtame. Cansada estoy de llamar, ven a mí Señor, respóndeme. Cansada estoy de llamar, ven a mí Señor, respóndeme. Cansada estoy de llamar, ven a mí Señor, respóndeme. Ven Jesús, susténtame. Ven Jesús, susténtame. Afligido. No puedo estar sin ti Señor, solamente tú me sostienes, solo tú me das la fuerza. Aleluya. Gloria al Señor. Te alabo Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que está vivo. A veces me siento tan sola que no sé por qué. Siento que te has apartado de mí Señor. Siento tanta tristeza en mi corazón Que me agobio pensando que ya no hay solución A veces me siento tan sola que no sé por qué Siento que te has apartado de mí, oh Señor Siento tanta tristeza en mi corazón Que me agobio pensando que ya no hay solución Aunque sienta que tú no estás Tu palabra me alentará En tristezas, dificultad Tu presencia conmigo está Aunque sienta que tú no estás Tu palabra me alentará En tristezas, dificultad Tu presencia conmigo está Sabes una cosa Que Dios hace cosas grandes y maravillosas Él tiene poder para romper las cadenas Porque Él es el que liberta Y aunque en este momento te sientas tan triste Y creas que estás sola Dios está contigo Aleluya Solamente confía en Él No pienses que estás sola No pienses que Dios se ha olvidado de ti No pienses que no escucha tu oración No pienses que Dios no va a hacer nada Solamente cree Cree en Él Aleluya Clamo de noche y de día A ti oh Señor Y creo que mis oraciones responderás Aunque todos te vayan y digan Que ya no vendrán Tu presencia en medio de pruebas Me ayudará Clamo de noche y de día A ti oh Señor Y creo que mis oraciones responderás Todos te vayan y digan Que ya no vendrán Tu presencia en medio de pruebas Me ayudará Oh mi Dios Yo creo en ti Mi confianza Está en ti Mi fortaleza Mi salvación Mi salvación Eres tú Mi buen Señor Oh mi Dios Yo creo en ti Mi confianza Tiene de ti Mi fortaleza Mi salvación Eres tú Mi buen Señor Aleluya Aleluya Solamente cree en el Señor Y verás su gloria No te preguntes Por qué te suceden estas cosas Ni por qué pasas por este proceso Pero todo es necesario Solo confía en Dios Aleluya Oh mi Dios Oh mi Dios Yo creo en ti Mi confianza Mi confianza Viene de ti Mi fortaleza Mi salvación Eres tú Mi buen Señor Oh mi Dios Oh mi Dios Yo creo en ti Mi confianza Viene de ti Mi fortaleza Mi salvación Eres tú Mi buen Señor Oh mi Dios Yo creo en ti Mi confianza Mi confianza Viene de ti Mi fortaleza Mi salvación Eres tú No me mueve mi Dios Para quererte El cielo Que me tienes Prometido Ni me mueve el infierno Tan temido Para dejar por eso De ofenderte Tú me mueves mi Dios Muéveme el verte Clavado en esa cruz Y escarnecido Muéveme el ver tu cuerpo Tan herido Muéveme tus afrentas Y tu muerte Tú me mueves Señor Y en tal manera Que aunque no hubiera cielo Yo te amara Te temiera Y aunque no hubiera infierno Te temiera Te temiera No me tienes que dar Porque te quiera Pues aunque lo que espero No esperara Lo mismo que te quiero Te quisiera Te quisiera Te quisiera Para quererte El cielo Que me tienes Prometido Ni me mueve el infierno Tan temido Para dejar por eso De ofenderte Tú me mueves mi Dios Muéveme el verte Muéveme el verte Lavado en esa cruz Y escarnecido Muéveme el ver tu cuerpo Tan herido Muéveme tus afrentas Y tu muerte Tú me mueves Señor Y en tal manera Te temiera Que aunque no hubiera cielo Yo te amara Y aunque no hubiera infierno Te temiera Te temiera Te temiera Te quisiera Te quisiera Te quisiera ¿Y el guilty de mi amor Te quisiera Plante da A No sé ni cómo, pero llegué hasta ti En mi debilidad sentí una fuerza que me impulsó Algo en tu mirada, algo en tu sonrisa Tal vez el sonido de tu voz Habían pasado tantos años ya Todo lo que tenía era una herida sin sanar Pensé entre tanto llanto Que con tocar tu manto Yo podría sanarle y el milagro ocurrió Me sanaste Señor, sentí en mí Tu amor, como un fuego que brotaba Dentro de mí Y mi herida cerró El dolor terminó Cambiaste mi vida Desde aquel día Libre yo soy Cambiaste mi vida Desde aquel día Libre yo soy Cuando toqué su manto Él hizo silencio Se olvidó por un momento de la gente que lo rodeaba Y se volvió hacia mí Yo temblaba Mas el sonido de su voz me dio tanta paz Cuando me dijo Ánimo hija Tu fe te ha salvado Y quedé sana Completamente sana En ese mismo instante Me sanaste Señor Sentí en mí Tu amor, como un fuego que brotaba Dentro de mí Y mi herida cerró El dolor terminó Cambiaste mi vida Desde aquel día Libre yo soy Cambiaste mi vida Desde aquel día Libre yo soy Habían pasado Tantos años ya Todo lo que tenía Era una herida sin sanar Me enciende tanto llanto Que con tocar tu manto Yo podría sanarme Y el milagro Ocurrió Yo podría sanarme Y el milagro Ocurrió Yo podría sanarme Y el milagro Ocurrió Y el milagro Y el milagro Yo podría sanarme Gracias por ver el video. 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 Gracias.